Ay, 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 ay No me preguntes cómo se llama ni cómo llego a mi vida No tengo nada que explicar, mejor olvida Lo que un día fuimos, lo que vivimos, ya lo perdimos No me preguntes por qué no tienes caso hablar de lo que daba Ya no te amo, pero qué, cuando te amaba En dónde estabas, no te veía, no se podía Ya tengo a alguien que no se quita cuando quiero darme un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo a alguien, que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó, qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero qué sentimiento Paola Jara Ya tengo a alguien que no se quita cuando quiero darle un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo a alguien, que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó, que bueno que se enamoró de mí Igual que yo De él De sus besos, de mí Del sabor De su piel De su piel De su piel Gracias.